Llorando estoy en la estación El tren se va y ya no puedo retenerte junto a mí Tú sabes bien de mi dolor Porque también tus ojos tristes ya no pueden sonreír Llorando estoy en el gran reloj Pues solo queda un minuto nada más Luego te irás, luego te irás Diciendo adiós Y yo me quedaré muy solo del andén Me vuelvo entre la gente que mis ojos ya no ven Mi vida sin querer se marcha en ese tren Pensando en las caricias y los besos del ayer Mi mundo se acabó No tiene valor Si ya no estás conmigo Porque acabas de decirme adiós Nada me importa Ya nada quiero Sin tu cariño yo por ti me duro Nada me importa Ya nada quiero Si ya no tengo tu amor Si ya no tengo tu amor Yo me quedaré muy solo del andén Yo me quedaré muy solo del andén Me encuentro entre la gente que mis ojos ya no ven Mi vida sin querer se marcha en ese tren Mi vida sin querer se marcha en ese tren Nada me importa Nada me importa Ya nada quiero Sin tu cariño yo por ti me muero Nada me importa Ya nada quiero Si ya no tengo tu amor Gracias por ver el video